...tremendamente bravos y que nosotros acá en América teníamos menos inmunidad que lo que tenían en Europa. Entonces nosotros los europeos que vinimos, le trajimos la viruela a los indios acá. Así como ahora estamos conectados... China, China. Es como que China trajo el COVID-19. Claro, claro. Y no es que tal vez... No, esto es una cosa real, real. Los blancos trajeron la viruela a América y los indios se murieron a puñados de viruela porque no tenían defensa. Y las defensas se producían así, contrayendo la enfermedad. Por ejemplo, el hijo de Ramón Platero, Mancilla lo consigue salvar. ¿Qué método habrá tenido? Y sería el método común en aquella época. Pero él lo sabía. En vez de los amigos del chico, no sabían y se dispararon. Tenían... Es como si ahora estuviéramos una disparada de pánico, abandonado todo porque el miedo nos tiene mal. Ignacio, usted tiene una teoría con respecto a distintas cuestiones que tienen que ver con la salud. Y una de las teorías es el tema del agua, es el tema de, digamos, el vacuno, la crianza del vacuno. Por las grandes enfermedades que hay, la mejor forma, ¿no? Que el animal como pasto, me decía, ¿no? Sí. Yo sobre eso tengo la opinión formada y en eso no me equivoco porque lo tengo. Pero totalmente probado de que el secreto para que el animal vacuno rinda la máxima capacidad es que tenga el agua ideal con las cantidades sales necesarias y leales. Entonces, cuando el rumen entra a funcionar con ese agua ideal, se produce un efecto que aumenta el potencial del rumen y la capacidad del... Nosotros acá en la Argentina tenemos la posibilidad de mejorar la situación, pero queremos hacerla fácil y las cosas fáciles no funcionan. Acá lo que hay que hacer es producir la cantidad de agua en condición inmejorable para que el rumen funcione. Y cuando funciona el rumen, todo se soluciona, el animal mejora muchísimo, produce mucho más carne, no se enferma. Hay todo un fenómeno que yo lo tengo perfectamente estudiado y en funcionamiento. Ahora, yo no quiero que venga uno y me diga, che, chabón, decime cómo hacemos el asunto ese del agua. No, no, yo quiero que venga uno serio y me diga, escúcheme, ¿cómo podemos hacer? ¿Usted qué pretende para darnos a nosotros su secreto? ¿Y hasta cuándo puede ser esto factible o cómo? Porque se está probando solamente con el hecho... Bueno, vos tuviste alguna experiencia también de que carneamos vaca, que hay... Sí, sí, sí. Entonces, el fenómeno ese del agua y el rumen es una cosa incontrastable. Yo la puedo probar todas las veces que quiera, pero con seriedad, no para vivir ágiles, que después se te hace en contra, como dice el tango. No, yo quiero gente seria y que... Por eso, algunas cosas las he comunicado en ciertos centros donde no hay los chabones que van a venir. Entonces, estoy esperando a ver si los argentinos son capaces de recapacitar y decir, pucha, la verdad que este debe tener razón, porque en la forma que lo afirma, no cualquiera. Y entonces, bueno, macanudo. Ahora, se está produciendo per se, o sea, por sí mismo el fenómeno que la gente está empezando a entender. Por ejemplo, en Buchardo, allá hay mucha gente que sabe, ¡Uh, el campo Isurieta tiene un agua que es espectacular, que esos animales... Y acá, ayer he estado en lo de Arancibia, y bueno, uno del hijo menor, solo él sacó el tema del agua. Y le digo, sí, así es. Pero, bueno, yo no largo prenda. O sea, vuelvo a insistir. Si quieren tratar conmigo, vengan gente seria. Zabalaje, no va a tener suerte porque yo no le voy a dar. Sí que me van a querer prepiar o hacer cosas. Sí, es un riesgo que corro. Estoy dispuesto a correr riesgo. No sé si voy a salir triunfante o no, pero mientras tanto yo el secreto lo tengo, pero es mío. Bien. Ignacio, para cerrar esta nota, porque tenemos miles de notas para realizar y para que usted opine. Entonces, ¿es factible que esto que están haciendo en la Universidad de Buenos Aires, con el tema del plasma, con el tema del suero, se pueda salir de esta situación del COVID-19? Una opinión personal. Sí. Ahora, yo vuelvo a insistir lo siguiente, que te lo dije al principio. Las universidades son escuelas que enseñan. No son centros de científicos que investigan. Tienen a su vez algunos profesores que, además de enseñarle a los alumnos, por ahí hacen un poco de investigación. Pero no es la universidad los puntos más importantes que tienen las ciencias para desarrollarse. Los laboratorios. Hay una serie de lugares donde se les paga para investigar a los investigadores. Hay 70 investigadores, dice, investigando esto ahora. Ahí, cuando ya están dedicados a una cosa, bueno, ahí sí. Ahora, por el hecho de ser profesor universitario, no tener ninguna garantía de nada. Porque, bueno, ¿cómo se nombra a un profesor universitario? Y se le hace un careo entre varios y hay un grupo de profesores que eligen el mejor y lo ponen. Pero lo ponen a dar clase, no lo ponen a investigar científicamente. La investigación científica es otra parte que se suele derivar de las universidades y generalmente... Pero usted tiene fe, entonces, que esos 70 que estamos hablando científicos están haciéndolo. Sí, y hay mucho interés porque este sistema funcione en el mundo, no solamente acá. Ahora, que a nosotros, así como tenemos vacas para darle carne, además de a nosotros, al mundo, no digo que sea exclusivamente, pero sí somos unos grandes abastecedores de carne al mundo, también somos abastecedores de inteligencia para luchar en contra de enfermedades. Y ahí, sobre el tema de las enfermedades, quiero decir otra cosa. Y es lo siguiente, la medicina no es una cosa exclusivamente de los médicos. La medicina es de todos los que se dedican al saber médico. Por ejemplo, los veterinarios. No somos tan importantes, por ejemplo, ahora, que viene este problema de que los caballos son los que se utilizan. ¿Y quiénes intervienen en esto? Y los veterinarios. Ahora, ¿les abrimos las puertas a los veterinarios para que tengan injerencia en este asunto? Usted dice que no. Yo digo que no, así como no se le abrieron a Pasteur, los médicos y los periodistas. En esto no te culpo a vos, porque vos estás poniéndote en otra. Pero hay que abrir y reconocer. Preguntar a los que saben. Sí, y a lo mejor, o sea, ¿quién es el que puede ser autoridad para saber quién sabe? Sí, es una cosa que nadie sabe. Es contradictorio, sí. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de no cerrar las puertas. Y los médicos que tienen que ayornar también a la situación y decir, bueno, sí, nosotros supuestamente, pero resulta que yo soy médico infectólogo. Sí, a lo mejor tengo, pero hay tantas especialidades y todos van a opinar y los otros no. Entonces, a los veterinarios tendrían que preguntarle también. Decir, bueno, a ver los animales, cómo se produce, cómo se...